Y bienvenidos al curso de Tecnologías Emergentes de Generación Fotovoltaica, nuevas aplicaciones, impartido por Tecnalia en el marco del proyecto En el Isla. Para contextualizar un poco el curso me tengo que remitir al papel, a las energías renovables y el papel que están jugando hoy en día y que van a jugar a futuro en nuestra sociedad. Un papel fundamental para combatir el cambio climático que tanto estamos notando y sufriendo este verano en nuestras carnes. Para contribuir a asegurar el suministro eléctrico que también está puesto en peligro, digamos, y lo estamos viendo claramente a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y los problemas que está habiendo con el suministro de gas. Además, el encarecimiento de las materias primas, etcétera, etcétera. Y también, cómo no, al papel que juegan y que van a jugar las energías renovables en cuanto a los planes, a la norma de descarbonización que tiene nuestra sociedad, de aquí a 2050, en el que se espera que prácticamente todo el consumo sea, o prácticamente mucho del consumo sea de origen eléctrico y no dependiendo de combustibles fósiles. Así que en este curso, bueno, se presenta la energía solar fotovoltaica, no puede ser de otra forma, como una fuente renovable que debido a su evolución en el tiempo, en cuanto a costes y a características, eficiencias, etcétera, pues estás teniendo su uso no sólo a las aplicaciones de la fotovoltaica tradicional, como podía ser el suelo, a las grandes plantas o la generación distribuida más cercana al consumo, sino que, bueno, decíamos que por esta evolución tan positiva de la tecnología, sobre todo en términos de coste y de eficiencia, pues está permitiendo pensar ya en integrar fotovoltaica en aplicaciones muy diversas. Allí prácticamente podríamos decir que allí donde se necesite o donde podamos pensar que existe un consumo de energía, pues podría ser aportado por un panel fotovoltaico. Decíamos que esta evolución de costes, esta evolución un poco de características, de la facilidad de instalación, es decir, se podría llegar a instalar un gigavatio de paneles prácticamente en un año, cosa que con otras tecnologías, por ejemplo, la nuclear u otras centrales más tradicionales, pues estaríamos hablando de varios años. Así que decíamos que esta evolución tan positiva de la tecnología ha permitido situar a la solar fotovoltaica como número uno en términos de inversión y de capacidad anual instalada en los últimos tres, cuatro años, y va a seguir siendo así. Este año, de hecho, se espera que se supere el terabatio, el terabatio de potencia instalada anual, perdón, potencia mundial instalada. Y por profundizar un poco en esta evolución de la tecnología y por contextualizar también un poco de dónde venimos, bueno, pues seguro que habéis oído, habéis leído la evolución tan espectacular que ha tenido la solar fotovoltaica en términos de coste. Hace 10, 12, 15 años se hablaba de costes por vatio en el entorno de 6, 7, 8 euros. Hoy en día, a pesar de la subida que ha experimentado en los últimos meses por temas varios, como el tema del transporte o la escasez de recursos, aún así estamos por debajo de un euro el vatio pico, o la mejora en eficiencia a nivel de panel, por ejemplo. En 2010, pues se hablaba de paneles comerciales en el entorno del 16, 17% hoy en día. Es fácil ya encontrar paneles por encima del 20%, es decir, estamos hablando de un 20, 25% de incremento, de mejora de la eficiencia de conversión solo en el elemento, en el panel fotovoltaico. Por supuesto, también se ha mejorado en la fiabilidad, la durabilidad de los elementos, no solo de los paneles, en general del sistema fotovoltaico, y ya es fácil asegurar durabilidades o tiempos de vida por encima de los 30 años en el sistema completo. Es decir, al final, todas estas, digamos, conjuntos de mejoras, de avances en la tecnología han posibilitado colocar a la fotovoltaica como número uno de las tecnologías en potencia instalada, en inversión, ofreciendo además el coste más competitivo en términos de producción de electricidad. Tienen el LFOL, Life Cost of Electricity, que es un parámetro, un término de referencia que se utiliza en energía para poder comparar diferentes medios de generación de electricidad o de energía entre sí. Simplemente, pues eso, decir que la solar fotovoltaica ofrece hoy en día, en ciertos lugares, cada vez más, el mejor coste, el coste más competitivo de producción de electricidad por debajo de 25 o 20 euros en megawatt-hora en algunos lugares. Con todo, lo que ha posibilitado es, lo que decíamos, extender el uso, o ya se está empezando a pensar en extender el uso de la solar fotovoltaica más allá del suelo, más allá de la cubierta de los edificios, y se habla de integrar fotovoltaica en diferentes entornos, como pueda ser, tan variopintos como puede ser, la hibridación de la fotovoltaica en zona de cultivo, con suelo agrícola o con cultivos. Ahí se habla de agro o agripiví. Aquí se habla de, por ejemplo, de integrar fotovoltaica en láminas de agua, superficies de agua, interiores, como puede ser lagos o envases, aunque no solo, también ya se está empezando a desarrollar tecnología para integrar fotovoltaica en el entorno cercano de mar, en el sur, o en el sur, en alta mar, en una evolución muy parecida a la que ha experimentado la eólica, la energía eólica, o, yendo ya más a cosas más tangibles, digamos, pues integrar fotovoltaica en diferentes aplicaciones, productos, como puedan ser medios de transporte, vehículos por carretera, camiones, autobuses, coches, trenes, aviones, embarcaciones, elementos constructivos en edificios, como puedan ser fachadas ventiladas, lucernarios, balcones, barandillas, es decir, prácticamente cualquier elemento que requiera generación eléctrica o que vaya a haber un autoconsumo, un consumo de electricidad cercano, pues la sola fotovoltaica va a poder cubrirlo. Y básicamente esta es la base del curso. En el curso vamos a tocar cuatro temas fundamentales. El primero sería un poco hablar de la tecnología bifacial, que está llamada a tener un papel fundamental y hoy en día ya diría que representa alrededor de la mitad de los paneles que se venden o que se instalan sobre todo en grandes plantas, ya son bifaciales, al final implican un poquito más de coste, pero ofrecen mejor LCB, mejor coste de electricidad a la larga. Yo mismo, bueno, este módulo se ha presentado por mi compañero Daniel Valencia, que es especialista en fotovoltaica en edificación, yo mismo presentaré un módulo sobre fotovoltaica en el transporte y ahí se hablará un poquito de los retos, de las características actuales, de qué se les pide a los paneles que van integrados en el transporte, en medios de transporte, a nivel de materiales, a nivel de características, especificaciones, y presentaremos ejemplos. Mi compañero Asir Sanz presentará la aplicación de la fotovoltaica flotante, presentará un poco qué productos hay hoy en día, cuáles son los retos para integrar a la fotovoltaica en estas superficies de láminas de agua, por dónde va la tecnología, ejemplos, casuísticas, productos que ya se están vendiendo, un poco de experiencia de España en esta tecnología. Y terminaremos con un tema muy importante también, y que no lo había mencionado hasta ahora, que tiene que ver con, con, bueno, ideas sobre, diversas sobre la digitalización y el uso de herramientas para la detección y diagnóstico de errores de plantas fotovoltaicas, más ligadas a la operación y mantenimiento. No hay que olvidar que la operación y mantenimiento es una de las partes que influyen también en el coste, en este LCOE que hemos hablado, como OPEX, y es muy importante también el poder mejorarla, y, bueno, mi compañero Ricardo Alonso presentará la evolución de estas herramientas y un poco la propuesta que está haciendo Tecnalia en este campo. Y sin más dilación, espero que estas cuatro, estas cuatro propuestas de módulos de formación os resulten interesantes, y, bueno, os dejo con la primera de ellas, que es la de Daniel Valencia, sobre tecnología y facial. Espero que os guste y un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!